Hablé personalmente con los dueños de hoteles porque se tomó la decisión de no cancelar el tianguis turístico de Acapulco de abril del año próximo y vamos a hacer un esfuerzo conjunto para que cuando menos estén funcionando se restrenen 35 hoteles para marzo-abril del año próximo. Inclusive ya el dueño del Hotel de las Brisas, ayer que hablé con él, Antonio Cocío, me mencionó que ellos están pensando en tener ya habitaciones en un 75 por ciento de toda su capacidad para diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!